La casa de nosotros, y no la abrimos solamente para las PASO, la abrimos para que siga abierta hasta el 2019, ese es un mensaje, porque creo que hay que generar un recambio en la política. Hace un tiempo atrás cuando nos mirábamos con los compañeros que integramos la lista, decíamos, ¿qué pasa? No hay candidato. Resulta que las autoridades partidarias parecían como que estaban durmiendo la siesta. Bueno, pateamos el tablero y armamos una lista, y acá estamos, somos los que somos, y empezamos a recorrer la provincia. En ese contexto no quiero hablar mal de ningún candidato, ni entrar en chicanas políticas. Sí, lo que quiero decir es que hay una lista que permanentemente nos chicanea, nos habla por atrás, pero básicamente es una lista que tiene el acompañamiento de los dirigentes. Bueno, nosotros tenemos el acompañamiento de la gente. Y como buen compañero, el 14, el día después de las elecciones, sean como sean los resultados, nosotros si perdemos vamos a acompañar la lista de los dirigentes. Espero que ellos vengan y acompañen la lista de la gente. Porque esa es la única forma de hacer política, siendo compañeros. El otro día hablando con una compañera me dice, ¿cómo defendemos la propuesta? Y básicamente la propuesta es muy fácil de vender o de defender. Abrí la heladera y está vacía, vas a apagar la luz, el gas, el combustible, y aumentó. Ya no hay plata que alcance. Salí a recorrer los barrios y veis gente que está vendiendo en la calle, que no le alcanza para llegar a fin de mes. Antes discutíamos el impuesto a las ganancias. Hoy discutimos la permanencia en los cargos y cobrar a fin de mes y estamos sacando, anotando cuentas cuándo vamos a cobrar. Básicamente te podría estar toda la tarde hablando de cómo defender nuestro proyecto. Y yo creo que nosotros como militantes tenemos que recorrer la ciudad, escuchar a cada vecino y decirle basta a este gobierno. Darle un ejemplo, o sea, cada vecino es una voz. Y esa voz se tiene que traducir en un voto en las urnas. Entonces compañeros, yo lo invito, quedan poquitos días de campaña. Poquitos días de campaña. Lo invito a escuchar a cada vecino de la provincia, a cada vecino de la localidad, a cada vecino de cada barrio, escucharlo y hacerle entender que para frenar a este gobierno necesitamos que esas voces se traduzcan en votos. Y esos votos griten en las urnas en el próximo TLC. Necesitamos compañeros con la garra y el tesón de Néstor y Mabel. Compañeros militantes. Compañeros que van a defender este proyecto. Este proyecto que necesitamos poner en valor, de valor agregado a nuestro proyecto. Necesitamos defender este proyecto que nos dio tanto. Y así no podemos seguir. Esa es la realidad. Bueno compañeros, le quiero hacer una invitación a militar el doble. Quedan ocho días solamente. Hay que meterle hasta el último de las ganas. Porque necesitamos que Néstor y Mabel vayan al Congreso. Muchas gracias.